Llevo todo el día dándole vueltas a un extraño sueño que he tenido esta noche, pero nada, que no soy capaz de acordarme. Así que eso es lo que voy a hacer, voy a robar los sueños de los demás. ¿Se acordará la gente de lo que ha soñado hoy? Uy, que va, nunca, nunca me acuerdo, majo. Yo duermo como un lirón. Nada. No, hoy no. Hoy no. Hoy no. Pues no me acuerdo, me acuerdo de lo que he soñado hoy. Pues sí me acuerdo porque no he soñado nada. Eso es imposible, siempre soñamos. No, 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 es verdad, hoy no he soñado nada. Otras veces sí, pero hoy no he soñado nada. Lo que pasa es que no se acordará. Pues lo mismo no me acuerdo, pero no he soñado. Yo que yo me acuerde, no. ¿Nunca nos acordamos de los sueños? Pues porque igual son demasiado buenos. Lo malo siempre te acuerdas, de lo bueno nunca. Hay veces que no se me olvidan, pero otras veces se me olvidan. Si te acuerdas de ellos, ¿por qué no los has llegado a archivar en tu mente? Es cuando los recuerdas. Si el sueño ha sido completo, en ese estado de sueño, no los recuerdas al día siguiente. O sea que si se termina el sueño, se borra automáticamente. No, no se borra, se archiva. ¿Y en cuándo nos acordamos luego? Pero esos son porque a lo mejor te has despertado un instante y el sueño no ha quedado dentro. Algo así he escuchado yo en algún documental que he visto. ¿Te acuerdas de algún sueño así especialmente raro o un sueño recurrente que hayas tenido? No, si me ha venido alguno a la cabeza. Pues no sé por qué, pero muchas de las veces sueño como que voy de nudo por la calle. He visto unos pocos de niños, niños, amigos de mis amigos, hijos de mis amigos y así. Yo creo que es porque quiero un nieto. Otro día sí soñé que había un montón de hormigas en la pared pegadas y le pegué un zapatillazo y no me acuerdo de eso. La semana pasada soñé que me iba de viaje, fíjate. Estuvimos hablando el día anterior de un viaje, claro, y me veía, vamos, me veía en Cancún, pero así, te lo juro, ¿eh? Así sale súper barato viajar. Y la verdad es que fue un sueño muy bonito. Una pesadilla, una pesadilla así que tú has tenido alguna vez que le impactó especialmente, ¿se acuerda? Hombre, pesadillas a veces de esas que vas corriendo y parece que no corres. Te viene alguien detrás persiguiendo y parece que no corres. Yo viajaba, con mis padres iba, yo era pequeña, pero yo ya era mayor en la vida real, ahí en el sueño era pequeña. Y nos fuimos a un pueblo y había un castillo y luego la gente estaba toda deforme allí en el pueblo. Mucho miedo que me muero, suelo muchísimas veces. ¿En serio? Sí. Me voy a morir. Dicen que cuando sueñas eso que se te alarga la vida, pero no lo sé. Eso sí que lo soñé varias veces. Uy, eso es una sensación malísima, malísima, porque te despiertas con un miedo. He tenido varias veces sueños, pesadillas de ese tipo, estando solo en casa, que viene alguien a casa, intentan robar o intentan hacer algo malo. No sé, yo estoy en casa, estoy escondido para que no me vean, pero... ¿Estabas desnudo? No, 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 estaba vestido, en pijama. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Un placer. Muy amable. No, 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 no Gracias.